Hola, hola, hola. Somos On Demand y estamos On Demand, como cada semana, en el Multimedio Unlar. Somos Maximiliano Abrón y Luján Huica. Hoy nos vamos a preguntar qué fue de la vida de los millennials, qué pasa con los millennials. ¿Hay pica con los centennials? Sí, hay pica con los centennials. Para empezar, vamos a dejar algo claro. Empecemos por ahí. ¿Millennial? ¿Centennial? No sé si llego a millennials. Estas clasificaciones, más allá de que en este espacio siempre traemos temas de los que se hablan, de los que se está hablando, y damos nuestra visión también académica y la que tiene que ver con los estudios que se hacen, no estamos del todo de acuerdo en este tipo de clasificaciones que son hasta un tanto injustas. Cuando hablamos de millennials, ¿de qué hablamos? De alguien que nació entre 1980 y 1995. Y en cambio los centennials son de 1995 hasta 2010. Pero hay mucha diferencia. Algo, alguien que nació en el 80, o necesariamente por haber nacido en el 80, te tenés que parecer a alguien que nació en 1994. Es muchísimo. Es muchísimo. Sin embargo, sabemos que hay toda una categorización que existe y que está implícita y que es parte de las redes. Y a las redes, en general, a nuestros comportamientos en las redes, nos encanta generalizar. Y estas clasificaciones, hay para hacer de todo. Hay muchísimo. ¿Qué sabemos de los millennials? Principalmente hablemos sobre redes sociales. Vamos ahí, a ver. Bueno, nosotros los centennials, como que ya a los millennials nos tenemos con una mirada un poco vieja, si se puede decir. ¿Por qué? Envejecieron. Sí. Y mucho. Nosotros, por ejemplo, ya nacimos con la era del internet. En cambio, ustedes, se puede decir ustedes, ya... Ya... Me puedo ir joven, pero bueno, sí, sigamos, sigamos, no pasamos. Vos dirás que sí, vos dirás que sí, acá tengo unas dos caras. Más que todo, los centennials, ellos estuvieron en la primera parte de la era del internet y anduvieron como que indagando, toqueteando... Fueron los jóvenes durante la aparición de internet. Pero ya quedó obsoleto. Los que llevaban las tendencias de la moda, los que ponían lo que había que hacer y lo que era... De buena onda, compartir en las redes y las principales tendencias, fueron ellos. Y quedó obsoleto. Esta generación. Quedó obsoleto porque después, con esta nueva generación, es como que todos vuelan. Por ejemplo, así como para tirarte alguna explicación, Facebook. A ver. Los centennials usan Facebook para informarse o para... ¿Todavía usan Facebook? Bien. Bueno, sí, yo por ejemplo uso Facebook. Pero algunos usan Facebook para vender cosas. Sí. Maripur dice. En cambio, los millennials es su red favorita. Todo lo hacen por Facebook. Por eso sigue siendo Facebook la red más utilizada, aunque muchos crean que va a desaparecer. No, 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 para Facebook va a seguir. Lejos sigue siendo la primera. Pero en cambio, los centennials que usan usan más otras aplicaciones. Twitter, Instagram, Tik Tok. Que no tanto la utilizan los millennials. Ahí aparece claramente marcado un discurso de daísmo. ¿Qué es el de daísmo? Una discriminación por temas de edad. Y volvemos a esto, más allá del tono divertido con el que solemos contar las diferentes historias y novedades en este espacio, hay un claro señalamiento social por temas de edad. Pero ya creer que alguien que tiene 40, 40. Claro, estamos hablando acá sobre una suposición de lo que se ve por la masa de todas las personas. ¿Quedaron fuera de la tendencia? ¿O que hoy manejan las tendencias los grupos etarios más jóvenes? En cuanto al tipo de consumo, creación de contenidos en las redes, totalmente de acuerdo. Ahora, esta batalla, que es divertida porque hay mucho meme, hay mucho dando vuelta. Si no la tomamos en serio, es divertida. Ahora, si la tomamos en serio, ¿cuánto de discriminación hay ahí por creer que alguien que es muy joven, porque son muy jóvenes, ya está fuera? ¿Cómo es un montón? Sí, es que, no, no es que sea un montón, pero pasa de que esto de que los jóvenes, por el hecho de ser jóvenes, quedan afuera de muchas cosas por ser centenials o no tener la suficiente capacidad de pensar, de razonar. Al ser distintas generaciones, como que se complica mucho a la hora de debatir ciertos temas. Sí, hay mucho artículo escrito sobre que los millennials son los viejos de internet. Y volvemos en estos dos detalles. Uno, sobre el edadismo, sobre esta discriminación por la edad. Y lo absurdo es que personas de 40 años o menos tienen problemas con la edad. Y la otra, que es más divertida, tiene que ver con el entendimiento de los códigos. Hoy hay mucho meme dando vuelta sobre millennials que no entienden determinados códigos centenials, o que no entienden determinadas lógicas en una red social. Como siempre los hubo, como cada nueva aparición de un dispositivo tecnológico, de alguna novedad tecnológica, trajo consigo, además de sus amantes y sus detractores, aquellos que lo sabían manejar. Y desde la solidaridad para el que no sabe, hasta la burla con el que no sabe. Hay un poco de eso también. Es que sí pasa, totalmente pasa en cualquier situación. En una ola, por ejemplo, si un alumno le dice a un profesor millenial, F en el chat, el profesor se queda. Me pasó con alguien. Pero sí, hay esos códigos que no se entienden. Y es totalmente normal porque pertenecen a cada generación. Los códigos tienen que ver con eso. Es parte de ese instrumento compartido entre dos personas que se están comunicando. Evidentemente, cada generación tiene sus propios códigos. Por ahí, una necesidad de alguien que está fuera de comprender el código para comunicarse correctamente. Y en otros casos, un abierto desinterés. No me interesa conocer ese. Y otras veces sí me interesa porque necesito comunicarme efectivamente con vos. ¿Cuántos padres, madres, se nos pueden estar siguiendo en este momento y piensan, bueno, hay códigos que los aprendo porque los usan mis hijos. Y hay otros que necesito aprenderlos porque necesito comunicarme de forma más efectiva con mis hijos. Hoy, por las redes sociales o por internet, más que todo, encontramos también estos, si se pueden decir, como diccionarios centenials. Son muy buenos. Para comprender qué es lo que se está diciendo, qué significa. Porque hay muchas palabras que surgen de la nada misma y también ni hablar de distintos países. Y hay otras palabras que los centenials creen que son patrimonio exclusivo de ellos y tampoco lo son tanto. Por ejemplo, ¿tiene alguna? No sé, digamos, esto sí. Hay muchísimas, usan muchísimas. Pero hay otras que se generalizan, el término gostear, por ejemplo. Claro, gostear. Lo usan mucho, sí, pero viene de mucho antes de los centenials. De hecho, surge de la comunidad académica en general, que era darle un nombre a una situación particular y darle un nombre. Pero se lo han apropiado porque está bueno el término y es una situación muy frecuente. Claro, así como un montón de términos, seguramente. Pero después de esto, ¿habrá otra generación que deje viejos a los centenials? Indudablemente sí, por lo que decíamos al principio, porque nos encanta hacer estos cortes etarios y ponerle nombre. Que son injustos, que las generalizaciones en general son injustas, pero más aún con cortes tan grandes. E insisto con lo que decíamos al principio y para cerrar. No es lo mismo alguien que nació, primero porque son dos personas diferentes, pero segundo, alguien que nació en los 80, a mediados de los 80, como alguien que nació a mediados de los 90. O alguien que nació en los 2000, a mediados de alguien que nació en el 2010. Como que es muchísima la diferencia. ¿Nos quedamos con los memes? Nos quedamos con los memes. Será hasta la próxima semana, porque esto es On Demand y estamos On Demand. Como cada semana en el Multimedio Online.